Música Amigos en todo el Ecuador, bienvenidos a Mesa de Análisis, Arte y Cultura, los saluda Karina Galvez. Hoy vamos a estar deleitándonos con Gallito Fino, me refiero a Fernando Arboleda, quien está con nosotros para compartirnos de su trayectoria, para contarnos de los amorfinos y obviamente no solo contarnos, sino cantarnos unos amorfinos. Fernando Arboleda, qué hermoso tenerte aquí, estás pero colorido así, colorido, colorido, colorido. Cuéntame un poquito, hablando de colorido, tu nombre artístico es Gallito Fino. Sí, soy Gallito Fino. ¿De dónde sale Gallito Fino? Bueno, lo que pasa es que constantemente en el campo a las personas que enamoran, que dicen frases bonitas o que dicen versos, le suelen decir, ay, este es un Gallito Fino, es un enamorador, ya anda carreteando, es que es Gallito Fino. Entonces lo que yo he hecho es tomar de la tradición mismo y lo he puesto en un personaje. Normalmente en el campo le dicen gallos a los hombres, las gallinas o las pollas a las mujeres o a las señoritas. Cuéntanos de esta tradición del amorfino. Para los que no somos ecuatorianos, porque este programa se ve también fuera de las fronteras del Ecuador, ¿qué es un amorfino? Y es dos palabras, es una palabra, ¿qué es? Bueno, un amorfino es una copla. Es una copla. Sí, es una copla que vino allá con los españoles en la conquista y se difundió acá en toda Latinoamérica. Entonces amorfino se le llama aquí en Ecuador, pero ya en otros países cambia de nombre, pero es la misma copla. Por eso Ecuador es el único país donde se dice amorfino, porque se le llama amorfino. Ahora, cuando estamos hablando de coplas, entonces estamos hablando de cuatro versos que de alguna manera riman, pero lo interesante de los amorfinos es que cuando pensamos en amorfinos ecuatorianos, pensamos en algo medio pícaro, medio chistoso, medio divertido. Ah, sí, o sea, el amorfino tiene esa variedad, es un canto de amor, es un canto de propuestas, es una expresión oral que el contenido tiene enamoramiento o tiene una protesta política o tiene un contenido social, denuncia social, o sea, el amorfino está allí y es una expresión que tú la puedes utilizar para lo que tú quieras hacer. ¿De dónde viene Gallito Fino? No como el nombre, sino ¿dónde naciste? Cuéntanos de ti. Bueno, mi nombre es Fernando Arboleda, Fernando Arboleda Chávez. Yo vengo de la provincia de Los Ríos, de un recinto que se llama Las Lolas, ahí fue donde nací. Luego pasé a la parroquia Barreiro, a los cuatro años de edad, que es parroquia de Babaoyo. Ahí viví desde los cuatro años hasta los 17 años y de ahí me vine a Guayaquil, hasta la actualidad. ¿Y cuándo empiezas a hacer los shows de amorfinos? Los shows de amorfinos los empiezo a hacer, ha habido procesos. A los 13 años inicié a hacer amorfinos con Henry Lallana, pero a los 12 años ya actuaba yo. Los primeros amorfinos le pedí a mi papá y él me lo transmitió. ¿Te acuerdas del primer amorfino que te aprendiste? No me acuerdo el que me aprendí, pero me acuerdo lo que más me decía él. Por ejemplo, era un amorfino que me decía, era Malaya quien dijo amor, pudiendo decir veneno, Malaya quien se enamora de prenda que tiene dueño. Entonces, ya luego de eso de allí ya empecé a buscar en los libros, en los libros de Don Toribio, en libros de Wilman Ordóñez, ya que ha hecho toda una recopilación muy buena de amorfinos. ¿Quién es Don Toribio? Don Toribio es un personaje de por allá de los años 60, 70, en la provincia de Los Ríos, que hacía radio, ya era locutor de radio y hacía lo mismo que yo hago, pero en otra época, ¿no? Amorfinos, contaba anécdotas, cuentos, en radio. Humor. ¿Has estado en radio, en televisión? ¿Dónde nomás te has presentado? Bueno, como gallito fino he estado en radio, en televisión, en prensa escrita, fuera del país también, estuve en Lima, estuve por allá, por Río de Janeiro también, haciendo actividades. Como actor también lo he hecho, pero considero que en sí gallito fino es el que más puertas me ha abierto a las actividades que hago. De hecho, aquí estoy sentado frente a ti, de forma principal, como gallito fino y amorfino, más que como actor. Ahora, ¿tienes un grupo o te presentas solamente individualmente? Yo me presento individual y es lo que he trabajado durante muchos años de mi vida para hacer estos monólogos con el personaje. Pero también si el cliente me pide que vaya y que lleve un grupo, o sea, lo hago. Y cuando hablas de cliente, ¿te refieres a quién? ¿Alguien que te contrata o algún municipio? ¿Cómo funciona? En general, o sea, si me contrata puede ser una fiesta, una fiesta en casa, una fiesta en un barrio, el municipio para las fiestas de una ciudad, el presidente de la república, alguna autoridad. Hay momentos en donde hay marcas que me piden que vaya y me presente, que yo mismo les escriba los amorfinos y queden encantados. Qué lindo. Me gustaría, si es que es posible, que nos compartas un amorfino. ¿Te parece? Claro, por supuesto. Bueno, entonces vamos a tener gallito fino compartiéndonos un amorfino. Pero quiero que usted me diga primero, me dé ánimo, diciéndome, échale, compadre. ¡Échale, compadre! Ni sé cuándo es que mismo es que mi mamá me parió, pero según dicen, jue de derecha, la pata que me salió. Por eso es que para el machete, para las hembras y para el trompón es que yo soy tan suertón, que si el diablo me hace frente, al diablo le doy un robocón. Clavelito coloradito, sembrado de tres en tres, aquí me tienes penando de rodillas a tus pies. ¡Ah! ¡Belleza! Bueno, es momento de hacer una primera pausa en Mesa de Análisis Arte y Cultura. Esto es en el canal de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Usted puede sintonizarnos a través de Canal 74 en TV Cable o Canal 42 en Claro TV. Y en cualquier parte del mundo en el www.ucsgrtv.com. No se vaya muy lejos, ya regresamos con Más Amorfinas. Más Amorfinas Ojitos de Lelí, labios de capullo, regálame esa sonrisa y este patucho será tuyo. Mire usted, así se nos brindan en Mesa de Análisis Arte y Cultura. Estamos conversando sobre amorfinos con Gallito Fino. Gracias por seguir en nuestra sintonía. Gallito Fino, el saber amorfinos obviamente implica memoria, memorización, práctica. Pero hay algo mucho más que es la educación en general. Y en el caso tuyo tienes una licenciatura en Arte de la Facultad de Filosofía de la Universidad Católica de Guayaquil. Y aparte de eso estás cursando una maestría, ¿cierto? Cuéntanos de la parte importante justamente de la educación. Bueno, de la licenciatura en Arte la hice en la Facultad de Filosofía de la Universidad de Guayaquil. Y fueron algunos años hasta graduarme porque era una carrera nueva. Ahora, no solamente obviamente te enseñan folclorismo. ¿Qué nomás aprendes y cómo te sirve eso para los amorfinos que escribes? Bueno, en la parte académica nos enseñaron historia de la cultura, historia del arte universal, proyectos, oralidad, historia de geografía. Todas las partes académicas que necesitas para respaldar tu conocimiento. Y también recibimos folclor, recibimos danza, recibimos música. Y todas estas actividades que yo recibí en la universidad es la que las ubico para mi parte teatral. Porque yo no soy músico, hago lo que puedo y trato de avanzar. Pero si no hubiese estado en licenciatura en Arte, posiblemente nunca tocaría guitarra. Porque el hecho de haber compartido con otros artistas, con el músico, con el pintor, con el bailarín, con el poeta, eso es lo que me ha ido nutriendo. Te abre toda una gama de posibilidades también y aparte de cooperación también cultural. Ahora, mencionaste en el primer segmento a nuestro querido maestro, el folclorista Wilman Ordóñez. Wilman tiene también una colección maravillosa de amorfinos. ¿Cómo es la parte de aprenderte? ¿Creas? ¿Aprendes? ¿Aprendes de memoria? ¿Cómo funciona eso? En este momento los creo, pero también me respalda una tradición oral. Entonces los amorfinos, los libros de Wilman Ordóñez me han servido muchísimo. Porque él hace toda una recopilación del litoral, de la zona del oro, de la zona de los ríos, de la zona de Manaví, Guayas, Emeraldas. Entonces es como que lo pone allí para poder investigarlo. O sea, se me ha hecho más fácil en ese sentido. Entonces hay amorfinos que los he ido seleccionando y me los he aprendido. Y otros que los he creado yo y otros que los he creado tomando referencia a los amorfinos de la tradición. Entonces, aparte de que él hace en los libros, hace un análisis también acerca de la estructura de la copla. Por ejemplo, del verso, lo que nosotros hacemos es una cuarteta. Entonces rima en la copla el segundo con el cuarto. Entonces te refieres de las cuatro versos, de las cuatro líneas. De las cuatro líneas rima el segundo con el cuarto. Entonces, por ejemplo, por ser la primera vez que en esta casa yo canto. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Que te quedó perfecto para la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Por ser la primera vez que en esta casa yo canto. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Bello, 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 bello. Qué interesante. Ahora, en cuanto a conocimiento en arte. Es interesante porque no solamente que te has quedado en una licenciatura, sino que quieres ir más allá. Y eso es importante porque tenemos que ponerle fuerza a ese conocimiento, a ese bagaje educacional. Estás concursando, o mejor dicho, estás siendo parte de una maestría, aprendiendo una maestría. ¿En qué es la maestría? Sí, estoy cursando una maestría en políticas culturales y gestión de las artes. Los contenidos ya varían, pues, ¿no? No es lo mismo que pregrado, ya es diferente. Ya son otros términos. Se trabaja mucho la investigación. Se ahonda un poco más la antropología. Las políticas culturales como tal también. Ya no es más centrado en una actividad artística, sino más bien en una actividad política, en una actividad de denuncia, en una actividad de investigación. Que es interesante porque el arte debe ir de la mano con una actividad que ayude al mejoramiento de la comunidad. Ahora tampoco, o sea, no es que realmente es imprescindible tener un título. Es muy importante la investigación, el aprendizaje autodidacta, ya que uno se esté preparando constantemente. Porque al final del día eso es lo que te va a hacer abordar temas interesantes. Porque si no te vas a quedar simplemente en el mismo tema sentimental o emocional, pero puedes abordar algunos otros temas. Bueno, pero los temas sentimentales y emocionales pueden ser bastante interesantes para el amor fino. ¿Te parece si nos compartes algo así medio de sentimiento, de amor, pasión entre gallos y gallinas, pollas, gallos y demás? Ya, está bien, muy bien. Vamos a ver. Échale, compadre. Échale, compadre. Este día aquí presente, en mi cabeza hay confusión, porque con solo mirarla iluminaba mi corazón. Su cabello bien peinado me ha dejado no nadado y la mirada de sus ojos ya me tienden atrapado. No cabe duda mujer que la gracia de su ser la hace más linda de ver. Por eso yo le digo, no me haga padecer. Mejor véngase conmigo para hacerla mi mujer. Te digo, si esto se está subiendo de tono aquí en Mesa de Análisis, Arte y Cultura, pero es momento de hacer una pausa más. Usted puede escribirnos sus comentarios o sus sugerencias a través de nuestro correo electrónico que es mesadeanalisis.com o escribirnos en Twitter, Facebook, Instagram y demás. No se vayan muy lejos, tenemos más amorfina para ustedes. Ya ven. Mi corazón es chiquitito, pero así sabe querer. Olvidar es que no sabe, pero tiene que aprender. Ay, pero eso es más o menos que de cortarse las venas. Y hablando justamente de cortarse las venas, bueno, nuestro folclor tiene no solamente amorfinos, pasillos y todo, unos pasillos de cortarse las venas. Pero en cuanto a la costa, ¿cómo has visto algún cambio fuerte? Tú puedes decir, este amorfino solamente por el sonido sé que es de Manaví, este sé que es de los ríos, este sé que es de alguna otra parte de la costa. Bueno, lo que pasa es que emigran, pues, ¿no? Entonces hay amorfinos que los encuentras en diferentes partes de la costa, porque es uno solo el litoral. Entonces, aunque sí hay cosas que no se comparten, por ejemplo, en la gastronomía, la sal prieta en los ríos no... O sea, que obviamente que eso ya te pone a Manaví. Claro. Si tú escuchas algún amorfino, ¿en qué utilicen la sal prieta? Porque la sal prieta no utilizamos en la provincia de los ríos. Eso es netamente... Cuando pensamos en los ríos, obviamente pensamos en ríos, pensamos en plátanos. ¿En qué más se piensa cuando pensamos en ríos? Cuando piensas en la provincia de los ríos, piensas en arroz, piensas en maíz, piensas en fréjol, piensas en bandano, y sobre todo, algo muy especial, piensas en cacao. Y tiene algo que tenga que ver con arroz, maíz, cacao... En ese rico chocolate. No tengo con maíz, pero tengo con... Vamos a hacerlo. ¿Y cómo era que yo tengo que gritar? Échale, compadre. Échale, compadre. Disfruto del caramelo y también el chocolate, pero lo que yo más anhelo es tenerla en mi petate. Uy, cuénteme qué es el petate, entonces, porque yo sí sé, pero por ahí si nos escuchan en otras partes de Ecuador no van a saber. El petate es la cama, pero es en el piso. Es con otro material, con un material como yute, más o menos, y lo tiendes en el piso. Y hablando... Y eso se lo utiliza mucho en el campo porque... Las casas son de caña, entonces se tiende el petate y ahí... Y ahí está el petate, entonces tienes el petate, tienes la hamaca también. Bien, y hablando justamente, ¿cómo se viste un amorquinero? Acá te vemos pantalón blanco, ¿de qué color son los zapatos? Negros. Son zapatos negros, pero igual pueden ser blancos o no. Sí, o sea, es que no hay un estereotipo en sí. Pero en todo caso, ¿sí los colores llamativos o no? No, lo que pasa es que yo soy actor, entonces como artista lo que hago es que le doy una proyección estética. O sea, puedo hacerlo tal y cual como está en el campo. De hecho, en algunos personajes he trabajado así, sin zapatos, trabajando con el machete, con el garabato. ¿Y cómo se llama cuando hay como un duelo de amorfinos? Eso se llama un contrapunto de amorfinos. Un contrapunto. Un contrapunto. Y eso no es algo que ya viene, digamos, no es un libreto que ya está hecho, sino que se comienza a inventar en ese momento. Lo que se inventan, bueno, la palabra normal es improvisadores, ¿no? Pero se le llama repentistas, entonces puedes ir improvisando el uno con el otro. Repentistas porque te sale de repente. De repente, sí. ¡Qué bonito! Entonces empiezas a crear los contrapuntos, que pueden ser los contrapuntos indiferentes, agresivos, de amor, de diferentes. Ahora hay algo que yo no, o sea, no comparto mucho, pero sin embargo tengo que hacerlo a veces porque así somos los seres humanos, ¿no? Y hay que ponerle cierto sabor o cierta sazón en lo que hacen, ¿no? Pero hay algo que yo no comparto mucho que es la agresión. Entonces, por ejemplo, yo no uso machete, ni machete, ni garabato. O sea, que eres un gallo fino, pero delicado, así, sin respetuoso. O sea, trato de cubrir con otras cosas. Por ejemplo, no utilizo machete, pero utilizo guitarra. Entonces, no utilizo machete y trato de justificarlo. No utilizo machete porque gallito fino no vive en el campo. O sea, gallito fino vive en la ciudad. Gallito fino ha nacido, trabaja, tiene a sus familiares, visita, pesca, siembra. Qué lindo. Pero no vive en el campo. Hermoso. Bueno, yo quisiera despedir este programa ahora porque quisiera dejarlos con un poco más de gallito fino y sus amorfinos. Y por mi parte, me despido hasta la próxima semana. Soy Karina Galvez. Esto fue Mesa de Análisis Arte y Cultura. Y los dejo con amorfinos para que puedan rimar allá. Échale, compadre. Cuando canto los amorfinos, no hay nadie quien se salve. Por eso compongo este para la hermosa Karina Galvez. Muy linda. Aquí le digo para usted, comadre. He recorrido la costa buscando una mujer para darle mi querer y formar un nuevo ser. Yo prometo cuidarle, amarle, respetarle, un negocito ponerle y quince hijos hacerle. Échale, compadre. Oiga, es que mi abuelo me dijo que uno para ser feliz en el hogar, uno debe buscar cuatro cosas en una mujer. La primera, buscar una mujer que sea cariñosa. La segunda, buscar una mujer que le guste el hogar. La tercera, buscar una mujer que sea trabajadora para que empuje. Y la cuarta, buscar la forma que ninguna de las tres se conozca. Échale, compadre. Échale, compadre. Mujer, me dejaste por ser pobre. Mujer, no hay quien te lo discuta. Ahora vives con un viejo rico, pero sigues en la misma ruta. Se te han quitado los pobres, pero no se te han quitado los astutas. Échale, compadre. Oiga, es que el amorfino es como cuando uno le da maíz a la gallina. Que se le lanza maíz y la gallina avanza. Se le lanza maíz y la gallina avanza. Y ya cuando está cerquita, se la coge el pescuezo, se la troncha y se la mete a la olla. Así mismo, igualito. Tres veces partí sandía. Tres veces partí limón. Tres veces partí mi alma para regalarle mi corazón. Échale, compadre. Échale, compadre. De todos los cristales, yo quisiera ser como la copa. Para ir de mano en mano hasta llegar a su boca. Recuerde que no es lo mismo dar agua loca que darle agua a la loca. No es lo mismo comer un barbudo sudado que un sudado barbudo. No es lo mismo pescar una vieja en el río que una vieja te pesca en el río. No es lo mismo, señores. Échale, compadre. Amorfino me pediste. Amorfino te de dar. Amorfino pa' comer. Amorfino pa' almorzar. Amorfino no seas tonto. Y aprende a tener vergüenza. La que te quiso, te quiso. Y la que no, no le hagas fuerza. ¿Para qué, po' comadre? ¿Para qué? Ya no te quiso, no quiso. Échale, compadre. Allá arriba en ese cerro tengo una mata de ají donde canto yo mis versos todititos para ti. ¡Bravísimo! Aquí va, comadre. Que viva el amor fino que yo canto con amor porque es joya más linda del folclor de mi Ecuador. Muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!